Tu nombre y tu cargo. Sergio Rodríguez, comandante del Departamento de Bomberos. Platíquenos, ¿qué es lo que está aconteciendo con un recipiente que dejaron ahí abandonado? Al parecer es un ácido. Mire, recibimos un llamado al centro de emergencias 911, donde nos reportaban un tótem, conocido como los tótem de mil litros, derribado sobre la carpeta asfáltica de la avenida Oscar Flores. Al arribar la unidad se percata que es un químico, desconocemos qué tipo de químico, estamos haciendo las investigaciones, y los trabajos de contención y recuperación del recipiente, del químico derribado. ¿Y no se conoce o qué troca o qué vehículo fue la que abandonó, se le cayó? ¿No tiene ningún reporte de eso? No, nosotros no tenemos únicamente más que el reporte del químico sobre la carpeta, desconocemos qué tipo de vehículo lo transportaba. Ok, pues muchas gracias. Gracias.